De mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de a ti. Gruparé llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de a ti. De día viviré pensado en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habla un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjará en mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre quedará. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. El día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjará en mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Y al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Sí, más allá, mucho más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Cuando forje mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Buenas noches a todos.